¿Sabías que puedes beneficiarte de la sabiduría de las abuelas para tener una vida mejor? El día de hoy te saludo desde la librería El Sótano en Coyoacán, en la Casa Rosa, donde me encuentro con Lidia Blanques. Vamos a presentar su libro, que justamente se llama así, La transformadora dieta de la abuela. Lidia, gracias por invitarme a presentar tu libro. Muchas gracias. ¿Qué te inspiró a escribirlo? Bueno, un poquito la sociedad actual. Como vamos, veo muchas enfermedades en el día a día con muchas personas y veo que cada vez las personas mucho más jóvenes, hay una masa crítica importante que cada vez están peor. Entonces hay una serie de matices que tenemos que regresar del pasado para poder preservar el futuro, desde las raíces. Totalmente. En este libro que escribiste nos compartes muchos hábitos, muchos hábitos que nos permiten transformar nuestra vida y llevarnos a la salud, tanto en la mente como en el cuerpo, como en nuestro propio espíritu. Así es, ¿no? Es un poco, claro, hay que preservar lo que somos y para hacerlo tenemos que ir en este ritmo de vida de estrés, que es el mal del mundo, puesto que es algo, una situación extraordinaria, totalmente el estrés al humano, ya que somos animales, no digerimos tantos de los animales que realmente nacen y están tumbados al sol y de pronto se relajan, se estiran, van a comer, de pronto se les apetece, ¿no? Nosotros la hemos liado después de lo básico, ¿no? Totalmente. Y vivimos acelerados y todo lo queremos de inmediato. Sí, así es la mente caprichosa. Así es. Aquí en este libro estás compartiendo recetas, una serie de recetas con alimentación para primavera, verano y otoño, invierno. ¿Y esa parte también se puede descargar vía internet? Sí, hay, bueno, ahí hay recetas que para un par de semanas, menús diarios, ¿no?, para preservar la salud y para los que no tienen salud también poder aumentar su salud, ¿no?, y su propia energía vital. Pero sí que es cierto que hay un link donde enlaza con las tradiciones de diferentes abuelas de pacientes mías que hay en otros lugares del mundo, en otros países, y que esperamos en breve, poder ampliarlos, ¿no?, con más abuelas que puedan ir subiendo a la nube sus propias recetas. Va a ser interesante el reto. Así es. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos están viendo y quieren saber más acerca de este tema, de los ayunos, de la transformadora dieta de la abuela? Bueno, pues nosotros estamos en Lidia Biosalud, tanto en las redes como en la web. Y, bueno, cualquier cosa, yo también trabajo a través de online. Estamos siempre para Skype. Sí, cualquier persona que quiera consultarla. Lidia, bueno, es naturópata, es biomagneta, también trabaja en la medicina tradicional china, tiene muchas especialidades en medicina alternativa. Entonces, esas consultas las das online. Amigos, pues ahí está la invitación a transformar su vida, vivir felices por medio de la sabiduría de nuestras abuelas. Nos vemos la próxima semana en esta sección Vive Feliz.